Así que nos hemos ido hasta el anfiteatro de la Rambla porque esta tarde noche hay un concierto que tiene que ver con la música y el cine y cómo no, ahí tenía que estar Mónica, el de Huela. Mónica, hola de nuevo. Hola otra vez, Alfredo. Pues estamos aquí en el anfiteatro de la Rambla con... Aquí no, aquí estamos resguardaditos. Sí. Lo digo porque están las partículas en su sitio. ¿Te, ya? Dime. De momento sí. Sí. Esta noche no sabemos cómo va a acabar porque mira, ahora corre un poquito el viento, pero de momento está todo controlado. Y tenemos con nosotros a Manuel Orcas, él es el director de la banda Escuela San Hidalecio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Porque como adelantabas en un ratito a las ocho y media de la tarde, Alfredo, va a haber aquí un concierto y estamos justo en el ensayo. ¿Cómo va? Bien, bien. El viento estamos ahí un poco preocupados a ver qué tal va, pero en principio está todo bajo control. Te decía, Alfredo, que de momento las partituras están bien puestas. Sí, sí, ya veníamos ya a previo aviso. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, adelántanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar aquí esta tarde? Bueno, pues tenemos el concierto final de curso de la banda, normalmente hacemos cuatro o cinco, pero bueno, este año, por la pandemia, solo hemos podido hacer el primero, así que este es el primero y el último del curso. Y nada, vamos a hacer un concierto de música de cine, así un poco para toda la familia. Y nada, y tenemos bandas sonoras de todos los tipos y de todas las clases. Adelantanos a algún temita. Pues tenemos una parte dedicada a Disney, luego tenemos otra parte dedicada a Eni Morricone, el compositor que murió hace poquito. Y luego también tenemos alguna banda sonora por ahí del género western, tan rodado en Almería. Y nada, estamos deseando ya que empiece el concierto. ¿Cómo os habéis preparado este año? Pues ha sido duro, porque claro, mucho parón, hemos estado incluso confinados alguna vez. Y bueno, ha sido muy intermitente, pero la verdad es que poder traer este trabajo hoy aquí es muy gratificante. Y a la hora de juntaros para ensayar, ¿cómo ha sido? Pues al principio era un poco una locura, ¿no? Porque teníamos que tener en cuenta la distancia, la desinfección de sillas. Ahora también, ¿no? Pero bueno, parece que la cosa poco a poco va remitiendo y cada vez las condiciones son más factibles para que hagamos música. Bueno, vemos por aquí que tenéis gente de todas las edades. Sí, sí. Al principio la llamábamos banda juvenil, pero como podéis ver, lo de juvenil lo tenemos que quitar, porque cada vez la gente que se inicia es de un rango de edad cada vez más amplio, ¿no? Y nada, pues como podéis ver eso, tenemos gente de 12, 13, 14 años, 11 incluso. Y luego ya pues a veteranos, que yo creo que las canas los delatan. Bueno, y la gente que nos esté viendo y que diga yo quiero también, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, estamos ahí en la sede de la agrupación San Indalecio, en la calle Argadillo, en La Cañada, ¿vale? Y nada, tenemos clases desde iniciación allá para gente experimentada y en el momento que sabemos tocar el instrumento, tenemos 3 o 4 bandas, desde la más inicia la banda sinfónica, que es la banda grande. Y nada, y lo esperamos, todo el que quiera, lo esperamos con el brazo abierto. ¿Qué instrumentos tenéis en vuestras bandas? Pues cada vez más, tenemos prácticamente de todo, porque tenemos percusión, todos los instrumentos de viento y lo último en incluir en la escuela ha sido guitarra, piano, violín, viola, violonchelo, con trabajo. Tenemos de todo, también tenemos canto y sobre todo algo muy interesante para los más pequeños, desde los prácticamente 2 o 3 años, tenemos una iniciación musical que les despierta un poco el sentido rítmico ya desde temprana edad. ¿Cómo es esa iniciación musical? Pues sobre todo se trabaja con juegos y canciones, donde ellos van poco a poco explorando la propia sonoridad que tienen ellos con el cuerpo y ya lo pasamos el instrumento y en fin, es todo muy ameno para ellos. ¿Cómo es ver a esos niños de 2 años con la música? Fantástico, es fantástico, además se les ve con una ilusión y con unas ganas que ya cuando los ve ya grandes, pues uno se sienta ya orgulloso de lo que ha ido poco a poco creciendo desde pequeño. ¿Ponéis el Día Europeo de la Música para vosotros qué es? Fue un día muy especial porque es el día en el que todos los músicos europeos nos unimos a hacer lo que más nos gusta, que es música. Se han hecho un montón de actos en Almería estos días, sobre todo el fin de semana pasado. Ayer mismo estuvimos con nuestra banda sinfónica y todos los miembros de la banda nos juntamos un montón de músicos a tocar el himno europeo, que es el himno de alegría, la novena sinfonía de Beethoven. Y hoy hemos hecho este concierto un poco para festejar la efeméride. Fenomenal, bueno, ¿y os vamos a poder ver próximamente? Pues ya la banda escuela no, porque ya terminamos el curso y vamos con el curso escolar. Pero sí que es verdad que la banda sinfónica en breve, el día 23, creo que es de julio, hacemos un concierto en el Toro de Maestro Padilla y seguimos, no paramos, no paramos. Luego viene la feria y también haremos algo por la feria o lo que sea la feria este año, pero seguro que estaremos presentes. Bueno, pues estaremos pendientes, muchísimas gracias Manuel. Y no sé si para terminar podéis tocarnos algo. Pues sí, vamos a tocar algo. Además me gustaría remarcar que este concierto, aparte de estar dirigido por mí, no que sea el director titular, tenemos también a Silvia Marcos, que es la profesora de flauta de la escuela, que también está haciendo sus pinitos con la dirección y la hemos invitado a tocar, a dirigir. Entonces, si no nos importa, les pedimos que hagan una pequeña pieza, ¿vale? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Alfredo, pues mientras Manuel va a hablar con Silvia, le dice que nos toque una canción para tener un adelanto antes de este concierto. Si te parece, pues nosotros nos despedimos hasta la próxima conexión y ya me acerco yo con el micro para poder escucharles mejor, ¿no? Perfecto, vete, vete con el micro, vete con el micro que está ya llamando la atención la directora a los músicos, a ver con qué nos sorprenden en este Día Europeo de la Música. Vamos a ver. A ver con qué nos sorprenden, sí. Morricone, Disney... Están ya preparados. ¿Por dónde ya? Pues tú, ¿por qué optas? A ver, a ver si aciertas. Yo creo que va a ser Morricone, va a ser Morricone, ya verás. ¿Sí? ¿Tú crees? A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No era Morricone, era Disney. Concretamente, si no me equivoco, es la banda sonora de Pocahontas. Creo, creo, creo que es, creo que es. Bueno, Mónica, gracias y gracias también a la banda de la Escuela de Música San Indalecio.